Con la idea fija de acelerar el proceso del proyecto del nuevo estadio y que este sea lo mejor para todas las disciplinas deportivas de la ciudad, el jefe comunal concurrirá a la capital del país a entrevistarse con las autoridades de la nación. Señor Intendente, la semana pasada me había consultado el tiempo disponible para que yo pudiera, Santiago, la acompañara, para que pudiéramos hablar con los técnicos deportivos del Ministerio del Deporte Nacional para ver cómo apuramos la construcción del estadio. Como todo el mundo me pregunta en la calle, ¿es un nuevo estadio o se mantiene el viejo estadio? La verdad es que mantenemos el viejo estadio pero lo hacemos de nuevo, es decir, es un nuevo estadio porque se botan todas las galerías, se hace todo de nuevo. La diferencia que nosotros le damos al resto de los estadios de Chile es que los estadios de Chile se hacen para 15.000 personas, se ocupa una inmensa cantidad de terreno y se ocupa una o dos veces al mes. ¿Y qué no va a ser la excepción? ¿Dónde está la excepción de lo que estamos conversando? Por eso que nos cuesta armar un poquito esto. Que nosotros queremos que abajo de las galerías, de las tribunas, hayan canchas de todo tipo. O sea, tengamos canchas de básquetbol, de voleibol, esgrima, boxeo, ping-pong. Bueno, todos los sueños del deporte estén en esos estadios. La piscina olímpica, saltos ornamentales, para batear en el béisbol. Es decir, todo. Creo que lo único que nos vamos a tener es el ciclismo, que lo haremos en el Cerro del Dragual. Pero este año queremos partir con un programa deportivo como era antes Iquique, Tierra de Campeones. Hoy crecimos, pero no crecimos ni infraestructura. Así que este viaje es muy importante para todos los deportistas Iquique. Yo diría, para que Iquique vuelva a renacer en el espíritu sano, limpio. Hoy Iquique se nos destruye. Por un lado la coca, por otro lado robos reiterados todos los días, nadie que le salía a las calles. ¿Cómo cambiamos eso? Se trata solo de policía e investigaciones. También se trata de un trabajo en el barrio deportivo. Y la Municipalidad de Iquique lo ha partido. Cabe recordar que el nuevo estadio para Iquique fue una promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera y que es el anhelo de miles de deportistas. Es por ello que el Consejo Municipal ha estado trabajando al respecto.